La Cuna de Dios La Cuna de Dios La Cuna de Dios Dame tu lucecita Contra las sentidas Contigo del sueño Una noche canción Alumbrando, bullido Los campos floridos La risa del niño La Cuna de Dios Dame tu lucecita Contigo del sueño Una noche canción La Cuna de Dios La Cuna de Dios Dame tu lucecita Contigo del sueño Una noche canción Alumbrando, bullido La Cuna de Dios Dame tu lucecita Contigo del sueño Una noche canción La Cuna de Dios La Cuna de Dios La Cuna de Dios La Cuna de Dios